Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente al Salón Rosa Rosa. Natalia, lista en cinco. Tenemos para abrir la semana con energía y sensualidad. A nuestros artistas residentes, leenle la bienvenida a la espectacular Natalia y al hermoso Christopher. Yo no soy quien pa' aconsejar, pero te vi y supe que en ti hay algo que anda bien mal. Peor de lo que imaginé y eso se nota en tu mirada. La niña que un día enamoré se le avanece sin cesar. Pero yo no olvido que un día tuvimos un hogar. Y aunque perfecto no fue, el amor no llegó a faltar. En cambio faltó la fe, te fuiste sin plan de frenar. O algún día retroceder. Ojalá no te vaya mal, porque mi niño sé que... Cuando cierre la disco tú vas a ver lo que en realidad vale, eh. Te va a doler de más cuando apagues la luz y nadie llame, eh. Cuando acabe el alcohol tú vas a querer volver y quizá ya sea tarde. Pero aquí estaré yo pa' que veas que no somos iguales, eh. Cuando cierre la disco y el horror no se iba pa' olvidarme. Y tú sepas que allí todos solo fingieron amarte. También me va a doler verte caer y a nadie levantarte. Ay, sabrás que el amor es sincero, son más importantes. Y cuando te alcance la edad, donde se arruga la piel, Dime quién se va a quedar, dime si hay poca persona fiel. Cuando la soledad, oh, 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 en tu habitación se ospede. De mi ausencia te dolerá, eh, eh, porque perder lo bueno duele. Amor mío, quítate la venda antes que un capricho te desangre. Aquí estaré yo pa' cuando entiendas que, a veces de amor también da hambre. Cuando cierres la disco tú vas a ver lo que realidad vale. Te va a doler de más cuando apagues la luz y nadie llame. Cuando acabe el alcohol tú vas a querer volver y quizá ya sea tarde. Pero aquí estaré yo pa' que veas que no somos iguales. Cuando cierres la disco y el ron no sirvas por olvidarme. Y tú sepas que ahí todos solo fingieron amarte. También me va a doler verte caer y a nadie levantarte. Oh, es ahora que el amor es sincero, son más importantes. ¡Aplausos! ¡Gracias!